Cada vez que veo tus ojos Pretendo no amarte más Aunque por dentro estoy que tiemblo Si no te tengo, si no estás Y cuando pasas por mi lado Como estrella del desierto Quiero tenerte entre mis brazos Pero seas muy lejos Que seas muy lejos Quiero llegar a tu estrella Aunque por ti muera Estás muy lejos de amor Cada noche pienso en ti Cada día un poco más No sé cómo lo hacen mis ojos Ya no te pueden olvidar Y cuando pasas por mi lado Como estrella del desierto Quiero tenerte entre mis brazos Pero seas muy lejos Pero seas muy lejos Quiero llegar a tu estrella Aunque por ti muera Y seas muy lejos de amor Música Estás muy lejos, estás muy lejos Quiero llegar a tu estrella Aunque por ti muera, estás muy lejos amor Estás muy lejos, quiero llegar a tu estrella Aunque por ti muera, estás muy lejos amor Estás muy lejos, quiero llegar a tu estrella Aunque por ti muera, estás muy lejos amor Estás muy lejos, quiero llegar a tu estrella Aunque por ti muera, estás muy lejos amor